¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casi Día Ya extrañaba mucho poder hacer este tipo de videos Y pues iban aquí con la suerte de que Pues si, en este Liverpool acaban de surtir Bueno, a mi me pasaron el truitazo de que surtieron ayer Entonces vine ahorita, son como las 12 del día Y pues creí que iba a estar más solo Además si, pues creo que no es nada del otro mundo De que esté tan lleno de piezas chidas Pues vean, están 49 pesos Este, ya subieron bastante Entonces pues si hay que ser bastante selectivos Con las piezas que de verdad te quieras llevar Porque, pues si, o sea, si te quieres llevar Con muchas de las que están de moda Pues si se te va a armar una cuenta como de hasta Fase de unos 500 pesos yo creo Porque hay muchas piezas padres Ya ni siquiera comenzamos, hay bastantes les digo O sea, creo que está toda la caja Nomás ya por lo que pude ver falta un carrito Que es el Super Treasure Hunt, es el Skyline Este, ni siquiera está el básico ese Yo si lo quisiera tener en básico Pero ni siquiera está Y pues bueno, así como de piezas padres Pues está el Bugatti AB110 En su versión en gris Está muy padre Yo creo que este si me gusta más Que la versión en amarillo La versión en azul es la que más me gusta a mí Pero esta en gris se ve muy, muy padre Este, por acá están estos Skyline Que, o sea, si me gustó mucho Como es el carro Pues es diferente casting al que ya conocíamos de Hot Wheels Este Nissan Skyline 2000 GTR Pero, o sea, si me gusta mucho Pero siento que las llantitas la regaron Están muy chiquitas El Bugatti, ah, también está este Mustang Mustang GT Este es el Super, creo que de esta caja O de la caja pasada, no me acuerdo Pero es el Super Ahí por si lo ven Pues espero que se lo encuentre en el Super También está esta navecita de Lightyear De la película No sé muy bien de qué sea Porque no la he visto Espero ya verla pronto Y pues ya tendré más contexto de ella Pero van, hay tres Aquí hay dos Y acá hay otra Este, pues sí, vean Acá hay de los batimóviles De los túnel También este Nissan de Liberty Walk Este sí está más padre Con los colores de Hot Wheels Y acá hay otro de Liberty Walk Este es el Sí, es el Nissan Silvia, perdón Si me fue el nombre Este van, este está muy padre Sí me lo llevaría Pero, no sé, los precios Este Porsche también está chulísimo El GT3 Van, está súper padre Trae muchos tampos Lo cual sí hace que resalte Twin 1000 También está este Mazda RX-7 Que yo lo estaba buscando Ya saben que me gusta mucho Lo que es la temática de Falcon Tipo van, está súper padre Yo creo que este sí o sí me lo voy a llevar Aunque no sé Porque, o sea Hay bastantes Entonces supondré Que están saliendo muchos Por cada caja Y si me los encuentro en Walmart Pues podría estar Aunque son unos 10, 15 pesos más barato que aquí Entonces Pues sí me voy a pensar Este, ¿qué más? Esta es una nueva versión Del Audi 4 De Rally También está muy padre Acá hay de los streaming Ah, este también A mí no me tocó ver La versión pasada La primera edición Es el Lamborghini De Liberty Walk Pues van, está más o menos padre Yo casi no colecciono De este tipo Este, pues acá hay más de fantasía Nueva versión del Batimovil De la nueva película de Batman Este es un concepto de kit A mí no me gusta tanto Pero van, está Está padre para quien le gusta la serie Y pues este carro También es nuevo Es un Pininfarina Es un exótico Para los que les gustan Los carros exóticos Está muy chido Acá hay otro Bugatti Vean Este Camaro También es versión nueva Se ve padre Acá hay otro Skyline Esta van también Está bien curiosa Pero van, está padre ¿No? Es una Toyota Está más o menos modificada Este McLaren También yo lo estaba buscando Naranja Pues es el color clásico De McLaren Entonces este se me hace Que sí me lo llevo Este Acá hay otro Lamborghini Este no sé qué es Pero se ve padre también El llaverito Un llavero de 50 pesos No les late Estos son los que yo pensaba Llevarme Pero ahorita Lo voy a meditar bien Los digo Porque creo que este Puede estar más En otras tiendas Acá hay otro Pininfarina Otro Nissan Silvia De Liberty Walk Por ahí Y el Porsche Este Porsche Yo creo que sí Está muy padre Acá hay otro Por cierto Otro Silvia Otro Mustang GT Llaveritos Y así O sea les digo Que hay muchas piezas Acá hay otro kit Nomás falta el Skyline Que es el Super El que es como color Turquesa Perdón Ese sí lo quisiera encontrar Pero bueno Ya no está Y van lo que también Hay por aquí Es de los Matchbox Moving Parts Si vean esta Ford Está muy padre Se le abren las puertitas Y tiene muy buenos tampos Es del 32 Ajá Del 32 Y también trae tampos Atrás Eso está súper bien Porque a veces Nomás les detallan Como que el frente Y atrás no Y viceversa Y así Por ejemplo Este Corvette También está muy rifado Vean trae los tampos Adelante y atrás Todavía el motor Y todavía el motor Se lo pintaron Yo creo que ya Están subiendo calidad Con estos carritos También está El Monte Carlo SS Yo quería conseguir Su versión en negra La primera edición De hecho Del año pasado Pero se me ha complicado Encontrarla También está La Subaru Brat Este BMW Que es el Cabriolet Está muy padre Y otra Subaru Brat Y pues si van También este paquetito Está padre Que es una Bueno si es como un taller De Matchbox Y trae este acilberado Que se ve súper bien Entonces Si pues vean Y vean amigos Aquí estamos en un Walmart Y pues aquí parece Que pusieron Hot Wheels Premium Pero a montones En sí Pues ya está Bastante esculcado Ya nada más Quedan Estas piezas Que es el Batmobile El clásico Este Aquí hay tres Por ejemplo Está esta nueva camioneta Que es la Winnevere De la película Onward No la he visto Pero pues vean Se ve más o menos La troquita El Shark Tank Bueno este Land Shark Perdón Este De los Maestros del Universo Hay bastantes De esos de Winnevere También pusieron Esta serie de DC Es una Dodge Una Dodge Band Este Y pues si De aquí están todos repetidos Bueno el Batmobile El más reciente Pero yo con el básico Me doy Está Está bastante bien La versión en básico También pusieron La Pues esta serie De las tortugas Niña Que no es que está toda Está la DMC Band Está la Band de los 70's La Chevy Panel Esa Está muy padre ese casting Pero bueno Ahorita no No me late tanto Esa variación Este Y pues esta Band Que es como de fantasía No sé cuál es la que falta A ver Este Yo creo que están todas Porque no hay como un casting Así muy buscado Y pues también pusieron De Greenlight Está la Bigfoot Este Acá hay otra Bigfoot De hecho Esta no la tengo Esta versión Con ese color Estaría padre Llevármela Pero pues estos Greenlight Están como en 200 baros Y pues Y eran Poquititos básicos Vean Nomás Dejaron dos Porque el Summin Pues ya Este es el clásico De diario Está esta camionetita Y el Que es una Un hot dog Y pusieron la serie Del 54 aniversario Está padre esa Ford Pero pues como que Para 100 pesos Como que Como que no me convence En sí Pues creo que es la única Pieza así más padre Los demás No me llaman tanto la atención Y bueno amigos Pues ya estamos aquí De regreso de la cacería Y pues que les parece Si les muestro Las piezas que conseguimos Aparte De las que Pues yo he podido conseguir En el último mes Más o menos Que pues no he subido Tantos videos Aquí al canal Y primero que nada Pues tenemos por aquí Las piezas que si pudieron Ver en el video Las que si pude conseguir Aquí que si grabé Este Y pues tenemos El Porsche 911 GT3 Y pues ve nada más Que bonito está Este nuevo casting Este Como siempre los Porsche Pues son bastante bonitos Y más En Hot Wheels Pues le siguen echando Bastante ganas Y pues si van Ahí están los tampos De la parte trasera Lo que es como La calavera y todo eso Y también en la parte frontal Tenemos pues los faros Que son del Pues del cristal Y pues unos tampos Por ahí Y también tenemos por aquí La Ford Pickup De 1932 Que es de la Matchbox Moving Parts Y pues si van Está súper padre Este Trae muy buenos tampos Aquí como la parrilla Los faros Y pues bueno La parrilla en sí Este También pues lo que se le Abre las puertas Y en la parte trasera Y en la parte trasera También tenemos tampos Como los faros Stop Y pues unos pequeños Detalles por ahí Así que si van Está muy bonita La camioneta Si o no Y pues bueno amigos También pude conseguir Este Nissan Skyline Que pues ustedes No lo vieron ahí En el estante De Hot Wheels Pero resulta que Tenía las cajas De los básicos Atrás De la caja de cobro Entonces cuando ya Iba a pagar estos dos Y creo que me iba a llevar El McLaren Y resulta que para mi suerte Pues nada más quedaba Un solo Skyline Entre las seis cajas Que había Creo que eran seis o siete Y pues si van aquí Por fin lo tenemos Este bonito Skyline Pues está muy padre Con esa pintura Que es como aqua Más o menos verde azul Este Trae tampos En la parte trasera Las calaveras Y el emblema de GTR Y pues en los lados También estas pequeñas franjas Este El emblema de Hot Wheels Y pues en el frente No trae nada Pero si van Está muy padre Este Skyline Y pues a ver si después Podemos conseguir El Super Treasure Hunt Y resulta que también Mi buen amigo Poncho A quien le mando Un saludote Pues había ido a Liverpool Un día antes Y pues me mandó fotos De carros Por si quería alguno Y pues él me pudo conseguir Este Mustang Fastback Del 65 Que yo supongo Que no están saliendo tantos Por cada caja Porque yo fui al día siguiente Pues a Liverpool Y ya no quedaba ninguno Y pues también Me pudo conseguir Este Bugatti EB110 Del 94 En su versión en gris Que se ve muy bonito Este Y pues yo si le dije Que este me lo comprara Porque yo sabía Que pues podía ser Un poco buscado Que pues al final Si cuando yo fui al día siguiente Quedaban como dos de estos A comparación del Mustang Que pues De ese ya no quedaba ninguno Pero si van Pues es que está muy padre Este Pues es el casting Que salió el año pasado Con sus tampos En la parte trasera Y así Pero pues si van Se ve muy padre Con ese color en gris Y pues ya de las piezas Que yo pude conseguir Hace algunos ayeres Pues tenemos por aquí A la Chevy Silverado Del 83 Que pues estuvo bien curioso Como la pude conseguir Porque resulta Que pues yo llegué A un Walmart Este Y pues no iba Con la intención De comprar Yo iba más por mandado Pero dije Bueno pues vamos A darnos la vuelta A los carritos A ver si hay algo Y pues voy llegando Y que nada más Me encuentro con dos piezas Colgadas Y un empaque De un Nissan Skyline vacío Igual y por aquí Les dejo la foto Que subí pues a mi Instagram Por si no me siguen Este Ahí pongo pues historias A veces Y pues si Nada más estaba El empaque Un carro de fantasía Que pues a mi no me gustaba Y esta Chevy Silverado Entonces no sé A quien se le pasó Este No sé si alguien se le olvidó O la dejaron ahí No sé qué pasó Pero el punto es que ya Pues ya me tocaba encontrarla ¿No? Así que sí amigos Pues definitivamente Fue mi día de suerte Y sí me sentí muy contento De que sí la pude encontrar Así que pues para que vean Que a veces Cuando menos te lo esperas Es cuando puedes encontrar Esas piezas Que tanto estás buscando Y pues qué más tenemos por aquí Esta Toyota Land Cruiser De pues Como del tipo baja mil pues Pues esta pieza La pude conseguir En un evento De la carrera Dos mares 500 Edición Jalisco Que pues fue hace como Poquito más de un mes Y pues en la carrera Participaron puros carros De tipo baja Como pues este tipo De camionetas Este Bugis Este Bochos modificados Y pues más carros así Ya saben que me gusta mucho Este tipo de carros Lo que es de baja mil Entonces pues como era La temática de la carrera Pues dije bueno Había un puesto de ventas De coleccionables Y dije bueno Pues vamos a comprar un carrito Que sea más o menos parecido ¿No? Y pues sí me pude encontrar Esta Toyota Land Cruiser Que pues vean El blister está En perfecto estado Y me la vendieron En 40 pesos Entonces pues no se me hizo Un maltrato Y otro día yo fui Para una farmacia Guadalajara Y pues más bien Iba por cosas De pues que yo necesitaba Aparte Y en eso pues voy viendo Que si tenían carritos Entonces dije bueno Pues vamos a Pues a echar un ojo ¿No? Y en eso me pude encontrar Este Honda S2000 En color amarillo Que pues van Para hacer un básico De un dólar Hipotéticamente Porque aquí pues me costó Como creo que 40 pesos Ya están en la farmacia Guadalajara Pues para hacer un carrito Siento que originalmente Te cuesta un dólar Pues en Estados Unidos Este siento que está Súper bien Porque van Trae muchos detalles En la parte frontal Trae los faros El emblema Este también En los laterales Trae pues aquí Estos pequeños emblemas Y también en la parte Trasera Entonces pues Iban se me hace Que está muy bonito Este carro Y junto con el S2000 Pues también me pude encontrar Este Civic Type R Y pues Iban Está muy padre Con ese color en amarillo Este las llantas en negro Le quedan súper bien Este también Lo que son los interiores en rojo Pues resaltan bastante Y trae buenos tampos Hay como los faros Y pues en la parte trasera ¿Verdad? Entonces pues ¿Qué dicen de este Honda Civic? Está muy bonito Y ya las últimas Tres piezas amigos Y les voy a compartir Que pues un buen amigo Llamado Pedro A quien le mando un saludote Y estoy muy agradecido Porque pues él me pudo conseguir Este Bugatti Chiron Un día estábamos hablando Pues lo común Así de Hot Wheels Y pues yo le comenté Que jamás había encontrado Este Bugatti Ni siquiera la versión en negro Que salió en el 2020 Y en eso pues él me dijo Que tenía un repetido De esta versión en azul Y pues yo no sabía Ni qué decirle O sea pues estoy muy agradecido Porque este Bugatti Pues a mí me gusta mucho Este casting Pero sé que también Estaba bien buscado En ese entonces Jamás lo pude conseguir colgado Y pues hasta la fecha Está como en mínimo 100 pesos 120 más o menos Es lo que yo lo he visto en venta Así que de verdad Pues muchas gracias Pedro Por si llegas a ver este video Este Estoy muy agradecido Porque pues este casting Llevaba bastantes años Bueno ya incluso años ¿Verdad? Porque salió en 2019 Este ya tenía mucho tiempo Queriendo la colección Pero nomás por los precios Que no quería pagarlo En reventa Este pues ya O sea no lo quería conseguir Pero ya por fin aquí Pudo caer Y pues sí Lo aprecio bastante Y en este mes de cacerías O bueno que no hubo cacerías Pero que sí les tenía que mostrar Pues lo que podía conseguir En este tiempo Pues claro que tenía que haber Piezas premium ¿Verdad? O sea era obvio Que tenía que haber Hot Wheels premium Creo que es muy obvio Que sí Dicho y hecho mis amigos Pues hace unos días En Mercado Libre Salió pues Este Pues unas piezas en venta De Hot Wheels Bueno no fue en Mercado Libre O sea Lo que fue la compra Es por medio de Mercado Libre Pero estas piezas Las puedes conseguir En la página De Hot Wheels Garage Que la que es de México Pues Y pues en esa página Lo común es que siempre Haya piezas en venta Hay de las de series Así como más especiales Pero que son carros básicos Este Y pues otras series así Que no son tan buscadas Pero hay unos días En los que sí les llega Como que lo más reciente Como por ejemplo Pues esta serie Boulevard Que ya ni me acuerdo Cual mix es Pero es Creo que del 46 al 50 Y sí Pues fue hace unos días El buen Rookie Wheels Fue el que me dijo De que las piezas Estaban en venta en la página Así que le mando Un buen saludo Y también un agradecimiento Porque Si no fuera por él Pues estas piezas No las hubiera podido conseguir Y pues va nada más Esta pieza sota Es la Bread Datsun Sonic Truck Del 75 Y pues van Está muy bonita Con esos tampos Ya saben que es Hot Wheels Premium Entonces trae muchos tampos Y pues con esas llantitas Diminutas Vean nada más Y pues sí También aquí la parte trasera Que dice Datsun Y pues sí Ahí está la tarjeta Por si la quieren observar Y la segunda pieza Es otra que puede conseguir Pues fue Este hermosísimo Lycan Hyper Sport Y pues si ven Esta versión en negro Está chulísimo Aquí sí el ancho da Pero perfecto Ahí está para que vean Con esos rines Se ve súper bien En negro O sea todo en negro Se ve súper bonito Este y pues si van Aquí por fin Lo tenemos Este súper deportivo Y pues si va nada más Como lo ven Este Lycan Hyper Sport Y pues así es como Terminamos con este Súper video Mis amigos Espero que les haya gustado Y pues sí También las piezas Espero que les hayan gustado Esto es lo que Pues he podido conseguir En más o menos Un mes O un poquito más Muchas gracias por ver el video Y no se vayan sin dejar su like Comentario Igual de compartir el video Y de suscribirse Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!